Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por visitar tu canal de noticias, noticias de últimos minutos. Señores, al parecer la situación la cual está viviendo la isla de Haití ha llevado a las autoridades de aquel lugar a hacer justicia con sus propias manos. Según informó la madre y la esposa de unos de los colombianos presos en Haití, acusado del magnicidio del presidente Juvenel Moisés el año pasado. Jacqueline Carmona, madre de subteniente retirado del ejército colombiano Jane Carmona, aseguró que su hijo está secuestrado en Haití, donde se encuentra detenido por supuestamente haber participado en el magnicidio del expresidente haitiano Juvenel Moisés el año pasado. Según informó la madre del joven, esta dijo, mi hijo está secuestrado en Haití, lo único que estoy pidiendo es que haya un debido proceso, expresó a través de una vía telefónica la mujer que vive en el departamento de Santander en Colombia. Señores, las declaraciones de la madre de Carmona ocurren apenas dos días después de que se conociera un video divulgado por medios locales, donde los militares retirados colombianos detenidos en Haití por el magnicidio del presidente Juvenel Moisés denunciaran los malos tratos, mala alimentación. Supuestamente estos han asegurado que no tienen garantías jurídicas en Puerto Príncipe, en otras palabras, según los colombianos detenidos en Haití, lo están matando lentamente. Señores, además, la madre y la esposa de uno de los colombianos detenidos por el magnicidio en Haití han denunciado que los mismos simplemente le dan dos comidas al día. Además, estos informaron que le llegó la información por familiares de algunos de los presos que lo han ido a visitar. Además, señalaron que les toca hacer sus necesidades del cuerpo en la misma cerda. Agregaron que viven en medio de ratas y los alimentos se los llevan en una carretilla y en esa misma carretilla recogen los excrementos de los presos que se encuentran allí detenidos. Además, denunciaron que no hay agua potable y sus condiciones son infrahumanas. Señores, recordemos que la muerte del presidente Juvenel Moisés sucedió el 7 de julio del año 2021 en su vivienda en Puerto Príncipe por un comando armado integrado por 48 personas, entre ellas 18 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, los cuales fueron detenidos. Carmona pidió para su hijo un tribunal internacional donde él y sus compañeros se les permita hablar, pues estando en Haití no pueden hablar, no hay juez, no hay abogado, no hay garantías, informó la madre de Carmona. Además, esta señora ha señalado que no todos los colombianos que participaron en el magnicidio tienen que ver con la muerte del presidente Juvenel Moisés. Esta señaló que ellos quieren hablar y mostrar la verdad al mundo y su inocencia. Además, señaló de que su hijo es inocente y fue engañado como otro de los colombianos expresó la mujer. Igualmente dijo que el costo de los abogados ha sido un problema porque no tiene el dinero para pagarlos y cada uno le pide 800 millones de pesos, unos 200 mil dólares y esta informó de que no tiene ese dinero. Además, no hay garantías con estos abogados. Señores, Vilena Carmona, la pareja del subteniente retirado mostró su sorpresa por el video y las cartas recibidas en los últimos días, pues no ha podido tener contacto directo con este en 10 meses. Ellos no han tenido el derecho a una llamada, afirmó y agregó que las últimas cartas que recibió llegaron en diciembre con fechas de octubre y de septiembre. La poca información que reciben es del cónsul honorario en Puerto Príncipe, Julio Santa, quien trata de ir cada semana a visitarlo. El asunto de seguridad en ese país es muy complicado y a veces le es difícil llegar al penal y a través de audio es que nos explica la condición de nuestros familiares detenidos. Señores, por otra parte, familiares de los detenidos, de los colombianos que están bajo arresto por participar en el magnicidio del presidente Juvenel Moïse, han denunciado que han hecho gestiones de carácter diplomático con la ONU, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Además, estos han señalado que han hecho denuncia porque a sus familiares le han violentado todos los derechos humanos. Además, señalaron que sus parientes se encuentran secuestrados en la cárcel de Haití y el trato que le dan es inhumano y que lo están matando lentamente.